Buenos días, bienvenidos a Análisis Wake Off, donde damos un seguimiento de Bitcoin al día. Ya estamos otra vez en el local, ¿no?, donde estamos haciendo esto un poquito más serio. Pero, sin más dilación, vamos a empezar con las noticias de BTC, que en este caso tenemos unas cuantas, porque cuanto más nos aproximamos a más incongruencias, como es este caso, al estar subiendo con tantas divergencias, más datos van saliendo por parte de OnChain, que ponen las cosas difíciles a que BTC, en este caso, siga subiendo. Pasando rápidamente con las noticias, ¿vale? Tenemos unas cuantas, vamos a empezar con la primera. Y es que nuestro colega J.A. Martum, que lo tenemos también ayer por el canal, nos comenta que a lo largo de la noche de hoy hemos tenido nada más y nada menos que 16.000, casi 17.000 BTCs de inflow en Coinbase Pro. ¿Qué quiere decir esto? Que han mandado, desde una cartera fría o desde una cartera caliente, ¿se me entiende?, desde fuera de la exchange, adentro de la exchange, estos BTCs de normal. ¿Para qué se suele hacer esto? Se suele hacer con la intención de vender más adelante, ¿ok? Ya estamos viendo, y lo vamos a comprobar a lo largo del día de hoy, como por spot no hay compras, mientras que por futuros sí. Y esto es una estrategia que llevan haciendo durante bastante tiempo, por la cual mantienen el precio de BTC alto mediante los futuros, y poco a poco te van vendiendo el spot por debajo. Con esto consiguen vender el spot, y no solo eso, sino cómo cierran las operaciones de futuros en largo que tienen sin tener demasiadas pérdidas, teniendo en cuenta que están vendiendo por el otro lado. Lo vamos a ver a continuación, pero que lo sepáis, el dato más importante, ¿por qué lo hacen? Por vosotros, simplemente sois la Exit Liquidity, al igual que yo, también me han comido algún stop loss, pero somos nosotros los retails los que hacemos esta estrategia posible, y la vamos a ver un poquito más, con más información más adelante. Por ahora, siguiendo con las noticias, ¿qué es lo que tenemos? 17.000 BTCs por parte de Coinbase Pro. Pero esto no solamente se queda ahí, sino que se está viendo, como los mineros ya habíamos visto, lo teníamos anteriormente, que han conseguido vender aún más que antes. ¿Qué queremos decir? La última vez que vimos esto estaban entre 3.500, ahora están en 4.775 BTCs. ¿Qué quiere decir esto? Los mineros siguen y siguen y siguen vendiendo. Veremos a ver hasta cuál es el punto óptimo que consideran que va a ser su último momento de ventas, porque por ahora las ventas no han parado, no se está viendo que en ningún momento vayan a parar. Veremos cuánto pueden distribuir y cuándo no, pero ya estamos viendo cómo diferentes agentes externos, desde mineros, desde gente con carteras muy grandes, porque para tener 16.000 BTCs en una cartera, tienes que tener bastante cartera, y lo que vamos a ver a continuación, se están preparando, sobre todo, para una posible caída. Y como último, tenemos a nuestro colega de Inspocrypto, que en este caso nos habla de más o menos lo mismo, pero más detallado, y es que estamos teniendo actualmente los inflows de más de 15.000 BTCs que estamos viendo por parte de, en este caso, como tienen ellos labeleados los Market Makers, tenemos un mensajito por aquí a la derecha, sé un poquito mal, lo sé, pero aquí es lo importante, desde Derivit y desde Bitfinex, dos grandes exchanges, han quitado todos los muros que tenían para bloquear la bajada. Estamos viendo actualmente Derivit, y estamos viendo por aquí Bitfinex, en caso, su muro era mucho más amplio, ¿vale? Amarcaba una zona entera como si fuese una especie de colchón, como estamos viendo, que actualmente, junto con estos que he tenido por aquí, han cerrado absolutamente todo. Pero esto no es lo único que nos comenta. Nos comenta algo que ya llevamos comentando en el canal durante bastante tiempo, y es que lo que están haciendo es, durante el spot, están vendiendo, como vemos, y lo que hacen es mantener el precio entre futuros y futuros con margen BTC, que es lo que estamos viendo actualmente en ventas. Digo, perdonad, en verdecito, con compras. ¿Cuál es lo que dice él? ¿Cuál es su conclusión? Y que se podrá llegar a pensar o no, pero desde luego, todo esto tiene una tesitura, tiene un contexto bastante bajista. Ahora vamos a explicar la estrategia mucho más detallada, y es lo que estamos viendo, por parte, en lo que comentaba, es que de normal, lo que hemos estado viendo en los últimos picos, desde el diario hasta el horario, estamos viendo un gran aumento del Open Interest, lo tenemos aquí, amarillo y morado, lo deseábamos ayer, y cuando ocurría esto, liquidaban a la gente e intentaban salir y cerrar esos futuros que tienen de más. Vamos a comentar la estrategia. Por ahora, ¿qué es lo que pasa? El Open Interest no está tan elevado y no estamos teniendo esa exit liquidity que buscamos, no estamos teniendo esa gente apalancada de más, que podrían ayudar a cerrar, en este caso, los largos desde futuros. ¿Qué significa esto? Y como opina claramente Dispocrypto en este caso, mientras que no hayan conseguido sacar todo, mientras que no hayan hecho el exit liquidity con todo lo que quieren, mantendrán el precio a la alza hasta que puedan cerrar todos sus largos. Con más detalles lo podemos ver justo aquí, en la que se ve bastante más claro, cuando el amarillo y el morado, que son el Open Interest, y el apalancamiento suben bastante, el precio de BTC sube con ellos y los liquida y vuelve a bajar. ¿Qué es lo importante de todo esto? Actualmente tenemos una gran cantidad de largos en vez de cortos, sobre todo en vainas. ¿Qué quiere decir esto, señores? Están consiguiendo convertir a todos vosotros, sobre todo a todo el público, en alcistas. Este porcentaje es muy exagerado en comparación a lo que vemos viendo. Durante toda la subida, casi todo el porcentaje, o la gran mayoría, o estaba en torno a un 50-50, o los bajistas estaban superior, estaban por encima con más de un 55%. Veremos a ver si todo este retail o no acaba escaldado mañana. ¿Por qué mañana? Porque mañana, si os acordáis, lo vemos por aquí, lo vemos por Investing. Tenemos lo más importante, tenemos diferentes cosas que podrían provocar movimientos en el precio, pero lo más importante lo tenemos luego a las dos horario americano, lo que va siendo a una o dos horas del cierre aproximadamente de la bolsa americana, en este caso. Ahora, ya con todo esto, primero, vamos a pasar con el análisis de BTC, pero sobre todo, y más importante, vamos a analizar la estrategia que están llevando actualmente los market makers que os estoy comentando. Porque es bastante interesante. Como vosotros sabéis, en el mercado tiene que haber una contraparte para cada venta y cada compra que se ejecuta. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en una parte, como se llama ahora, de interés vendedor? Que es donde nos encontramos actualmente. Lo que se ha visto, y lo hemos visto desde TradingLight, grandes divergencias de spot. ¿Qué significa eso? Desde el spot no están comprando nada. Y dirás, bueno, si desde el spot no están comprando nada, y no solo eso, sino que están vendiendo de más, sobre todo FTX, y el precio, por el contrario, está subiendo y subiendo y subiendo y subiendo escalones, qué demonios está pasando con el precio. Esto es una estrategia que se ha llevado a cabo en BTC durante bastante tiempo. Y se basa en simplemente vendes spot. Y mientras que vendes spot, usas BTCs apalancados en futuros. ¿Qué consigues con esto? No bloquear el precio. Consigues que no cambie el precio, por lo cual sigues con esas ventas en spot, teniendo un precio muy bueno y muy alto, el cual te interesa. Y no solo eso, sino que al ser apalancado y tener más capital del que deberías, no solamente vas a aguantar el precio, sino que podrías incluso conseguir subir el precio. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ya en la etapa final de esta estrategia? Porque claro, simplemente vas vendiendo poquito a poquito, pero metes más margen por el otro lado, lo cual provoca las subidas. Pero dirás, oye, vale, ya ha vendido todo el spot que quería, ya ha vendido todo el spot. Ahora pasa una cosa. Si yo cierro todas las cuentas de futuros, todas las operaciones de futuros que tengo de margen, el precio caería tan rápido que todas mis operaciones en futuros acabarían negativas, lo cual provocaría que estuviesen pérdidas. ¿Y cómo vamos a pensar que el market maker en este caso va a estar en pérdidas? Pues entonces, ¿qué es lo que hacen? En este caso, lo que hacen es buscar zonas de liquidez. ¿Cuáles zonas de liquidez? Pues donde están apalancados muchísima gente y podrían provocar liquidaciones. Exactamente y justo lo que está pasando actualmente. Si hemos visto y vemos rápidamente BTC en horario, vale, estamos viendo cómo tenemos diferentes picos de liquidaciones por la parte alta. ¿Qué nos quieren decir todos estos picos de liquidaciones? Y sobre todo, la importancia que tiene que reboten tan rápidamente hacia abajo sobre el precio. Pues lo que nos están diciendo es que, oye, han encontrado una contrapartida. Porque si vosotros no lo sabéis y vosotros hacéis un corto, ellos tienen un largo. ¿Qué quiere decir? Que para cerrar su largo tienen que vender. Pero hay una cosa que yo entiendo que todo el mundo sabe. Si tú tienes un corto para abajo y te salta el stop loss, ¿qué es lo que provoca la posición? Lo que provoca ese stop loss es una compra. Una compra a mercado en este caso. Entonces, tú eres su liquidez para salir del mercado. Tú estás obligado por tu stop loss a comprar, la gente apalancada en corto, y ellos lo que quieren es vender. Poco a poco, buscando zonas de liquidez, como estamos viendo, en el precio de Bitcoin, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, poquito a poco, poquito a poco, y muy firmemente, van consiguiendo cerrar casi todas las operaciones de futuros. Algunas se las reservan para meter ese pelazo final, ese machetazo para tirar el precio a la baja, y, por supuesto, abrirán más posiciones en cortos desde futuros. Pero, ¿qué quiero decir con esto, señores? Lo único que van a estar haciendo es cuando tengan todas sus operaciones en futuros cerradas, el precio de BTC caerá. Mientras que eso no pase, lo único que estaremos viendo son velazos a la parte alta para liquidar gente y ser su contrapartida para después conseguir tirar el precio. Ahora, ya hablando de BTC, tenemos a BTC actualmente en una zona en la cual ya ha creado estos picos de liquidación de los que estábamos hablando anteriormente, pero, sobre todo, volviendo a su rango. Actualmente se encuentra este rango de liquidez por la parte alta en esta cajita roja donde se encontrarían las principales ventas de toda la estructura. Hay que ver si lo rompe o no, porque ahora estamos teniendo un precio un poquito así abajito por la parte baja y mañana, desde luego, va a venir una gran volatilidad. Por lo cual, señores, cuidadito con la volatilidad que se pueda provocar de BTC y, sobre todo, recordar las dos zonas objetivos o las dos zonas donde podrían llegar a verse interés comprador. La zona de los 22.500 y la zona, en este caso, de los 21.100. Ahora, hablando de más corto plazo, nosotros nos podemos ir a una hora y tenemos otro escenario muy diferente. Es que tenemos esta especie de rango, ok, vamos a poner la 100 horas para que se vea muy bien, el cual a mí me hubiese gustado poder nombrarlo fácil, pero ya sabéis que el mercado no es fácil y esto, llamarlo como un abstract, ya lo sabíais que lo tenemos hace unos días, pero no se conseguía como tal. Hemos tenido esta especie de 4 o 5 piscos, ¿vale? bloqueando el precio y actualmente ha vuelto a rango a este volumen, a este nodo. Bueno, comprador-vendedor a la parte de arriba de esta zona de equilibrio. Aquí el dato, ¿cuál es? Cualquier persona que opere Wyckoff querría meterse en corto aquí. Pero, ¿cuál es el problema? Como estamos viendo, no paran de haber liquidaciones a la parte alta intentando sacar a la mayor cantidad de personas posibles, sobre todo, para conseguir cerrar sus operaciones en futuros. ¿Con esto qué quiero decir? Aunque a mí, la idea de meterme corto por esta zona, sobre todo para buscar las dos zonas objetivos que tenemos sobre los 22.500 y los 21.100 es muy jugosa, prefiero tener un poquito de paciencia, ver qué pasa mañana con las noticias y sobre todo, si tienen alguna sorpresa más para nosotros. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta cuál es su estrategia, su estrategia es simplemente liquidar cuanto más corto es mejor antes de cerrar todas sus operaciones. ¿Y quién te dice que todas las operaciones ya están cerradas? ¿Quién te dice que no te van a meter un velazo o dos más a la zona 25.000 antes de bajar? Por eso simplemente, señores, paciencia, veamos qué pasa mañana con las noticias de alto impacto y sobre todo, cuidar vuestra cartera, operar siempre responsablemente y tener cuidado con el próximo movimiento. Como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!